Hoy te voy a enseñar como hice un par de banquitos de herrería con madera primero vamos a proceder hacia los cortes, son 24 cortes con perfil de 3 cuartos para después empezar a lo que es el armado ya tenemos los cortes, ahora voy a puntear lo que son las puntas de nuestro perfil con la ayuda de estas escuadras, son dos caras iguales que son los laterales y los dos de enfrente, aquí vamos a colocar lo que son los posapiés los vamos a poner a 20 centímetros del piso, igual punteamos y para después soldar completamente y pulirlo como se ve aquí en la imagen y para después Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues así quedaron amigos, espero les guste y ya saben nosotros somos Amar el Arte y nos dedicamos a la fabricación de este tipo de moldes.